El Señor está con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio de los más claros que hay y que también a nivel práctico a veces hace pensar la mentalidad comunes, y así muchos protestantes lo querían hacer ver, es, tú eres cristiano, pues eres cristiano, todo te irá bien. Dios te bendecirá en todo lo que hagas, te dará fortuna, te dará que todo te vaya estupendamente bien. Y así hay muchos cristianos convencidos de que, bueno, si uno es cristiano, se merece el favor de Dios y todo ha de ir absolutamente bien. Y sin embargo, el modelo de Cristo y Cristo en el Evangelio nos dice que no funciona así. sino que el que se hace cristiano, se hace otro Cristo, y si se hace otro Cristo, como persiguieron a él y como le odiaron a él, siendo el Hijo de Dios y la bondad absoluta, también nos pasará a nosotros. Así que cuando un cristiano se sienta que a veces es perseguido, esto también, más adelante, el mismo San Juan dirá, pero cuidado, perseguido por Cristo, no por tus pecados. Si tú eres un desgraciado que hace lo que le da la gana y te persiguen por el mal que haces, eso no es ser perseguido por Cristo, ni por ser cristiano. Hablamos de aquellos que intentando seguir los mandamientos de Dios, intentando buscar el bien y la verdad, son despreciados y muchas veces odiados. Y eso, por desgracia, con la mentalidad del mundo de hoy, todo esto pasa, y mucho. El cristiano es el estúpido que no se entera de nada y que es odiado por muchos. Y eso se ve odiado y despreciado por mucha gente. Y eso les pasa también a los grandes santos, y le pasaba de una forma diferente a uno de los grandes que celebramos hoy, que es San Pío V, uno de estos papas que han tenido una fama de duros, es el que aplica el concilio de Trento, ahí en el siglo XVI. Parece que sea un personaje durísimo y todos los que lo conocían personalmente, hombre de una afabilidad exquisita, pero también un hombre que buscaba la verdad y el bien. Y eso lo hacía a veces, en según qué cosa, ser duro. Es el papa que vivirá los últimos años de este concilio de Trento, que hará muchísimas reformas en la iglesia, es el gran papa reformista. El que cambiará muchas cosas, el que unificará el misal, el misal que teníamos hasta el concilio, lo que se llamaba, bueno, la forma antigua, pero que se ha usado y se puede usar hasta hoy, aunque usamos el misal del concilio Vaticano II o de Pablo VI. Pero era el misal durante muchos años, 400 años fue, el misal de San Pío V, que se reformó para unificar un poco en la iglesia latina, tener todos el mismo misal, después reformado por Pablo VI. Y también fue el papa de muchísimas reformas, y además de reformas, un hombre piadoso que fue el que expandió por todas partes el rezo del Santo Rosario. El rezo del Rosario ya se rezaba de antes, la tradición dirá que viene de Antiguo, de San Domingo, y es que este papa es un papa dominico, tan dominico que cuando lo hicieron papa decidió continuar vestido de dominico, y los dominicos van de blanco, y por eso los papas a partir de él irán de blanco. Fue por San Pío V el primer papa a ir de blanco, no porque dijera es que los papas a ir de blanco, sino porque él era dominico, y no tenía por qué sacarse el hábito, y continuaba de papa, vestido de dominico, vestido de blanco. Es el que, ante el peligro enorme que suponía la invasión de Europa por parte de los turcos, allí en 1571, un año antes, en 1570, preveyendo y habiendo esta invasión de los turcos, Dios pidió a toda la cristiandad que rezase el Rosario por la libertad, el Rosario pidiendo a Dios que no se hiciese realidad esta invasión turca de Europa, y después, un año después, hubo aquella famosa batalla de Lepanto, donde de una forma especial, por unos cambios de viento, pasaron de una derrota estrepitosa por parte de los cristianos a una victoria absoluta. Simplemente un cambio de viento lo cambió absolutamente todo, y realmente vieron allí la mano de Dios y de la Virgen. Dice la tradición que en el momento que acabó la batalla, le fue revelada esta victoria al mismo Pío V, por lo cual ella sabía muchos días antes de que llegase la noticia, de una forma especial, esta victoria en Lepanto. Fue uno de los grandes, grandes papas de la época, y además, antes que él había habido incluso papas bastante malos, de papas hay buenos, malos y regulares, hay de todo. Lo que sí que nos ha de servir un poco es esta mentalidad del Evangelio de hoy, si hablan bien de vosotros, cuidado, si hablan mal de vosotros, no os preocupéis, no es mayor el siervo que el amo, es normal, que se hable mal de los cristianos. Por eso, con lo que normalmente de los santos siempre se ha hablado mal, se ha hablado mal porque predican a Cristo, y Cristo jamás está de moda. Predican la conversión, y la conversión jamás está de moda. Predican el auténtico bien, no el bien de las ideologías. Y las ideologías siempre están contra Cristo. Son estos sistemas que no les gusta a Cristo, sino solo sus propias ideas. Por eso todos los santos son perseguidos, como lo fueron tantos y tantos papas grandes de la historia, como lo fue San Pío V. Y las ideologías siempre están contra Cristo.